En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la Alianza Planetaria, exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los guardianes de la galaxia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!